Ah, bueno, creo que esto es suficiente. Bueno, vamos de nuevo arriba. ¿Qué demonios? Oh, ¿qué demonios? ¿Qué pedo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir con la serie de Minecraft, que es el episodio 3. Y, pues, lo crean y todo eso, porque, ya viene el video. Chicos, como ven, estoy en otra casa, pero, pero es porque les voy a mostrar un poco de lo que he hecho fuera de cámara. Ayer no subí a ser en Minecraft, porque, la verdad, estaba, me dolía mucho la cabeza, así que solo subí un blog, que seguramente ya vieron. No, no, básicamente destruí mi casa, y hice un hoyo bajo ella. Y, básicamente, lo estaba utilizando para minar, pero, decidí, opté por la opción de meter zombies ahí. Cuando vienen, los empujo, y hacen para ahí abajo. Bueno, me estoy dando cuenta de que aquí salen estas ramitas, así que los moché y, pues, las planteé de nuevo aquí. Así que, ahí va a ser donde vamos a plantar las cosas y todo eso. Y, pues, le he construido una ventana a la flor, a la flor mágica. Aquí es para, de incas, y la reja hasta la flor. Porque esta flor, pues, básicamente, es como mágica, no sé. En el primer posible la encontramos, y estaba, flotando. Y, y ahí están los zombies. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es irnos a, de minar. A minar y todo eso. Porque, como ven, me faltan muchos materiales, como hierro y, básicamente, estoy muy, muy, muy poco, muy pobre. No sé cómo decirlo, en el idioma rata. Así que, voy a enlistarme y, y, pues, miré el minar, así que, pausaré un poco el video. Chicos, pero antes de irnos de minar, tengo que presentarles algo que encontré. O sea, básicamente fue un, un alieno, un alieno de estafadores. Que a veces sale, me acordé, y, pues, quería matarlo. Y, pues, vamos a matar. Así nos tenemos a muerte. Bueno, ahí está. No se recuperó, y ya está. Y, ya está. Y, pues, vamos a ayudar a este tema. Y, pues, vamos a matar. Y, pues, vamos a matar los homies. Y, pues, vamos a matar los homies. Y, ya está, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí va a ser. Donde vamos a mantener que si todo. A ver, por cierto, me estoy muriendo de hambre. Maldición. Vamos a poner el horno. Y sacar esta chuleta. Oh, maldita sea. Oh, demonios. Bueno, vamos a pasar un poco el video. Bueno, vamos a poner el horno y... Vamos a poner el carbón y... Esa madre. Que, por lo tanto, vamos a dormir. Ya, se le pe. Dormiendo. Ya, ya despertamos. Y el horno sigue ahí. Se va a tardar un poquito. Pero, lo suficiente para tiernos. Por lo tanto, vamos a rezarle un poco. Ya, ya rezamos. Ahora... Ah, pensaba que se lo estaban comiendo. Quiero matar a estos zombies, pero no sé cómo. No creo que suban. A ver si me da su coro. Oh, sí. ¿Qué? ¿Qué demonios? No, maldición. Eh, carne podrida. Esto hay que comer. Ay, chicos. Si me den un poco agüita es porque... No he dormido casi, la verdad. Y ya está muerto. Bueno. Me da miedo esta cabra. Bueno. Veamos que ya está la comida. Oh, sí. Y el carbón lo vamos a poner aquí. Por si acaso, ¿eh? Ya, ya, hay que irnos, ya. Ya es mucho... Bueno, no sé dónde queda una mina exactamente, pero... Vamos a buscarla. No... No creo que... No creo que haya una muy lejos, porque... Mientras caminábamos, hemos encontrado muchas. Podemos hacer muchos zombies aquí. Y esqueletos y todo tipo de... Mops. Sube. Sube. Eh... ¿Dónde estará... Una mina? o creo que después no vamos a mudar a esta parte porque la verdad no me gusta estar en la arena mucho no estamos construyendo que llena esta en la arena parte el conejito mate el conejito por dos demonios o malito conejo pero que a los ponemos le gusta estar asesinado porque lo que mató a muchos con un crema vamos de aquí voy a hacer caso a una cosa que me han recomendado te voy a llevar y te voy a llamar o cualito os cualito aún no más hay una tierra y no hay nada igualito lo que piensas al respecto muchas gracias ahora vámonos para arriba bueno como maldita sea por fin y era una vaca muerte para bueno ahora como bajamos y bueno supongo que por esa agua pero estoy escuchando mucho hoy y yo falo mí igualito no está solo esto los valditos que le pasó o demonios 15 por su batería y hacen trabajan la batería un maldito sea bueno voy a tratar de cargar en chicos le puse en modo ultra bueno vamos a desaminar bueno vamos a desaminar ahorita nos vamos bueno no va muy odio cuando el maker se va el labiado y por qué qué diablos le pasa por qué no quiere ir conmigo si no quieres ir conmigo no me lo voy a comer y mejor voy a recoger otra cosa o maldita sea porque suenan zombies aquí no hay nada dónde está esa mina que encontramos ahorita acá está y de paso vamos a vamos a tomar al fondo mínimo menos algo mínimo no hay que bajar por acá tú no te parece bueno por acá parece que no entradas y acá es donde vamos a entrar aquí está la vaca bueno vamos a mirar piedra porque primero ocupamos quítate chingada madre vamos a mirar primero piedra porque después ocupamos la piedra para para eso ehh dónde está aquí está oh demonios no tenemos palos uff no me voy a enterrar aquí porque voy a cargar un poco el celular pero en este parc oh o demonios Ahí está bueno vamos ah 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 ¡Suscríbete!